Gracias. ¡Gracias! Dos ejemplares por los presidentes de ambas ligas de fútbol, señor Antonio Montedioca y doctor Luis Ollegar Paz. Suspendida la fecha del domingo en el Euclid de Silva, la misma fecha se corre para el día de mañana. Luis Alberto Lara, las conclusiones de lo que aconteció, ¿estás conforme con esto de jugar definitivamente? Parece que mañana el partido. Bueno, lamentablemente la Liga de Fútbol de Traquera no arribó al que deseaba, que era jugar el día miércoles en horas de la tarde como locatario o en el día de mañana en la ciudad de Artigua cambiar los derechos de locatar. Esas eran las pretensiones de nuestro sector. Lamentablemente le pudimos llegar a un acuerdo, se tuvo que aplicar el reglamento y este indica que el partido se debe jugar dentro de las 24 horas sus siguientes, o sea que el partido quedó pactado para mañana a las 3 y media de la tarde juvenil y a las 5 y media de la tarde el partido de mayores. Si mañana las condiciones climáticas continúan las mismas, se va a volver a superar el partido, se va a hacer la comunicación a la Confederación de Fútbol del Litoral, el señor Bolliani, que es el presidente de la mesa permanente, conjuntamente con su comitiva, va a decidir cuándo se va a jugar el partido dentro de las 72 horas siguientes. Lamentablemente nos llegamos a un acuerdo de definición que nosotros planteábamos que podía ser el miércoles. Ellos plantean que el miércoles 24, es una buena razón, pero nosotros habíamos propuesto jugar a las 2 de la tarde y a las 4, o sea que ellos a las 6 de la tarde estarían terminando, a las 8 de la noche están allá en la ciudad de ellos. Pero ninguna de las alternativas planteadas llegaron a buen terremio. Un poco acolorada la conversación, cada cual defiende lo suyo, es una cosa bastante lógica, cada cual defiende los intereses del lugar de donde viene. No arribamos a ningún acuerdo, que era lo que la Liga de Fútbol pretendía. Ellos a lo mejor pretendían un acuerdo también, pero a la manera de ellos. O sea que no hubo acuerdo en el sentido de que nos desencontramos en lo que queríamos. Ellos traían las propuestas de ellos, nosotros traíamos las nuestras. Ellos querían que nosotros jugáramos mañana como locatario en Rivera, en Rivera, es imposible porque no nos van a prestar la cancha, la cancha sale como 7, 8 mil pesos. Bueno, hay una serie de situaciones que son media insolubles para el día de mañana. O sea que en consecuencia, lo que quedó definido es que mañana, a las 15.30 se juega el partido de Juvenile, y a las 17.30 se juega el partido de Mayores. No obstante eso, la Liga de Fútbol de Rivera Interior, la Liga de Juego de Tranqueras, está facultada para suspender el partido a la hora 11 de la mañana. Esto tiene que quedar bien claro, que nosotros tenemos que hacer una comunicación vía telefónica y vía fax, e inmediatamente comunicarnos con la mesa permanente del litoral, para que ellos tomen las determinaciones del caso. Perfecto. Queda claro también que en caso de que mañana no se juega, no se juegue ese partido, la Confederación deberá fijarlo dentro de las 72 horas posteriores. Se va a jugar de acuerdo al reglamento el día martes, el día miércoles o el día jueves. Ellos fijan los horarios y acá después nosotros no tenemos nada que hacer. Teniendo en cuenta que, vamos a ser pesimistas, que juega martes, miércoles y que juega el jueves, por ejemplo, que sea imposible jugar, ¿qué pasa? Bueno, esa situación la debe resolver la mesa permanente. O sea, ellos van a fijar el partido. En primer lugar, nosotros consultamos a Meteorología en el día de hoy y nos informaron que el día de mañana sigue la lluvia, que el día martes empieza a mejorar y que el día miércoles ya hace tiempo bueno. Esa es la información que tenemos de Meteorología. Pero, vamos a suponer que la mesa permanente del litoral fija el partido para el día jueves, vamos a suponer que es el último día que tienen para fijarlo. Ese día llueve, la situación vuelve a quedar a estacacero. O sea, se vuelve con los antecedentes para allá, para la Confederación, y ellos toman las resoluciones del caso. Ya estamos con los plazos agotados para la fijación de los partidos. Perfecto, gracias, Lara. Bueno. Gracias.